¿Qué le hacemos? 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Estos son todos los detalles de la lamentable muerte del reconocido periodista deportivo Marcos Hidalgo. Y es que se menciona que el comunicador se encontraba en etapa terminal de la enfermedad que lo aquejaba por varios años. Pues conozcamos un poco más sobre este triste suceso. El día de hoy, 31 de mayo, en horas de la madrugada, se dio a conocer el triste fallecimiento de Marcos Hidalgo a sus 81 años de edad, en Guayaquil. Según se ha podido recoger de diversos medios ecuatorianos, en los últimos días el comunicador se encontraba en cuidados médicos esperando lo peor. Y es que Marcos o Piquito, como también lo conocían, estaba librando una larga lucha contra el cáncer de pulmón desde ya varios años. Esto provocó que Hidalgo frenara por momentos su carrera. La más recordada fue en octubre de 2020, cuando tuvo un quebranto en su salud, por lo que fue operado de la próstata en una clínica particular. Posteriormente, tuvo una complicación y se volvió a someter a una intervención médica el 28 de junio. La última fue también en octubre, pero del año pasado, cuando tuvo que ser internado de urgencias por más de una semana, debido a complicaciones en su salud. Esa vez, Hidalgo volvió a superar la crisis de salud que lo tuvo alejado de los micrófonos por varias semanas. Pues finalmente, después de encontrarse varios días en cuidado médicos en la etapa terminal de su enfermedad, Marcos Hidalgo no aguantó más y dejó de luchar la madrugada de este 31 de mayo del 2023 y falleció. Sin duda alguna, la partida de Marcos ha dejado un vacío en la televisión nacional ecuatoriana, así como en el mundo radical. Sus singulares frases, así como su picardía en el comentario, permitieron que se gane los aplausos y cariño de la audiencia ecuatoriana. Pues de esta manera murió el comunicador deportivo Marcos Hidalgo. Paz para sus restos y mis más sentido pésame a sus familiares y amigos. Gracias y nos vemos en un nuevo video.